Hola, ¿cómo están? Soy Pamela desde China, bienvenidas a un nuevo video de Hablemos Sobre Libros. Ok, este video tenía que haber salido hace meses, pero ya saben, atrasados, pero aquí estamos sin falta. Decidí cambiar un poco el formato en el que estoy haciendo los videos de libros. El año pasado estuvimos haciendo un video cada tres meses, es decir, cuatro en todo el año, por mi falta de tiempo de lectura. Pero este año considero que ya recuperé mi ritmo de lectura, estoy leyendo bastante cada mes. Y al principio, por lo mismo de que me atrasé, dije, pues vamos a hacer el primer trimestre, sí. Pero no, oigan, son muchísimos libros, entonces dije, el video se va a hacer eterno y me voy a sentir apresurada por no hablar mucho de cada libro. Así que dije, aunque salgan los videos más atrasados, vamos a hacer las cosas como deben de ser. En este video voy a hablar de mis lecturas de enero y febrero. Para el siguiente video sí voy a dedicar uno solo para marzo porque leí mucho. Y de marzo en adelante, si en ese mes leo más de ocho libros, pues haré un video mensual. Si no, juntaré de dos en dos. Y esto, repito, para que el video no se haga así de que súper largote y también para poder dedicar suficiente tiempo a cada libro. Como siempre, les recuerdo que si el libro ya tiene versión en español, va a aparecer aquí. Si no, pues la portada va a estar apareciendo en inglés, como es el caso de mi primera lectura y se llama Nice Swim. Este libro es el primero que leí en el año y decidí empezarlo con un misterio ligero que para estas alturas ya saben que es mi género favorito. De este libro yo la verdad no sabía mucho, lo hubiera recomendado en algún video de YouTube y dije, pues de aquí soy. Ella trata acerca de una reportera con un podcast que de la noche a la mañana se hizo muy famoso porque cubre crímenes reales en Estados Unidos. Ella está buscando material para su tercera temporada y se le ocurre la idea de cubrir un juicio en tiempo real. Como sus otras dos temporadas ya trataban asesinatos, ella decide cubrir un tema un poco controversial y es la violación. Ella decide trasladarse a un pueblito costero de Estados Unidos donde hay un caso muy famoso de violación porque una chica con una reputación no muy buena que digamos acusa al chico estrella del pueblito de haberla violado. Y la historia se va desarrollando en dos líneas del tiempo. Vemos el pasado de este pueblito y cómo lo que sucedió antes está relacionado al juicio con el que estamos lidiando ahora. Es un libro que me entretuvo muchísimo. Lo consumí en audiolibro ya que partes de este libro, como la protagonista tiene un podcast, están narradas en estilo podcast. Y pues escucharlo fue bastante ameno. Me lo acabé así de que en dos días y lo recomiendo bastante. Le di cuatro de cinco estrellas. El siguiente libro que leí fue parentesco de Octavia E. Butler y este es un libro muy famoso. Es considerado el primer libro de ciencia ficción escrito por una autora afroamericana. Y yo lo tenía en mi radar desde hace años, pero por una cosa o por otra nunca me decidía a leerlo y, oh por Dios, lo amé. En este libro estamos siguiendo a una mujer que sin razón aparente es trasladada a los 1800, cuando en Estados Unidos aún estaba permitida la esclavitud. Ella, al ser una mujer afroamericana, pues digamos que pone su vida en peligro estar en ese periodo de tiempo donde no tenía ningún derecho y era vista simplemente como propiedad. Durante el libro ella trata de descubrir por qué está siendo trasladada a este periodo de tiempo y por qué sigue apareciendo cada que cierto personaje está en problemas. Tras de tener este elemento de ciencia ficción, también tenemos elemento de misterio, tenemos novela histórica en mis cuida aquí. Y es un libro que yo disfruté muchísimo. Estaba yo como que súper invested en la historia, me encariñé con los personajes. Me parece un libro que está tan bien escrito, que a pesar de que fue escrito en los setentas, si tú me dices que lo escribieron el año pasado, yo te lo creo, porque se lee como algo reciente, ¿me entienden? No es como esos libros de que tú dices, bueno, pues envejeció mal. No, los problemas que menciona acerca del racismo siento que son problemas que en la actualidad todavía los tenemos. Y la autora tiene una manera muy amena, por decirlo así, de abordar estos temas. Es un libro que yo recomiendo al 100 y también leí por ahí que lo están haciendo una serie que yo no me explico, porque si este libro está ahí desde los setentas, nunca nadie lo había adaptado a la pantalla grande hasta ahorita. Pero bueno, 5 de 5 estrellas, súper recomendado. El siguiente libro que leí fue Genta Normal. Esto, porque si recuerdan mis propósitos de lectura, este año quiero leer más libros de romance, que es un género que siento que he evado. Entonces dije, este año voy a leer más romance. Y este libro es muy famoso, tienen una serie de televisión ya hecha que salió, me parece que el año pasado o el año antepasado. Y un montón de gente lo ha leído y lo ha amado y ganó mejor libro en el año en que salió. Y yo dije, pues bueno, bueno, suena interesante, vamos a leerlo. Yo de gente normal no le encontré absolutamente nada. Yo lo llamo gente fastidiosa. Pero bueno, déjenles cuento en caso de que no estén familiarizados con este libro. Y en este libro vamos siguiendo a una pareja que se conocen en preparatoria y empiezan a salir a escondidas. Esto porque ella en la escuela no la tratan muy bien, que digamos, y él es una persona muy popular, entonces le da vergüenza que vean que está con ella. Terminan las cosas muy mal y en universidad unos años después vuelven a reencontrarse, otra vez empiezan a salir, después vuelven a terminar mal, luego pasa más tiempo, otra vez vuelven a salir. Y así se va la historia. Creo que no hay mucho que pueda decirles al respecto. No sentí que en el libro pasara nada. Simplemente estaba leyendo yo cosas que siento que no me aportaban nada y que en realidad la historia no tiene historia. Creo que es uno de esos libros en los que más bien es el desarrollo del personaje, lo que la autora trata de comunicar, pero es que ni eso. Siento que hubo muchas, muchas escenas que no tenían razón de ser. Y también siento que la autora, como que al querer poner la historia más, es que mira qué bien se llevaban. Se basaba mucho en la química sexual que ellos tenían. Es decir, que su única cosa en común era, ay, mira qué bien lo hacemos y ya. Y hay escena tras escena tras escena de ellos haciendo lo que yo digo es que no me aportan nada, ¿saben? Porque ni siquiera estaba escrito de una manera sexy. Más bien, estaba escrito de una manera que yo decía, es que qué fastidio, qué aburrido. O así de que otra vez. Y pues sí, como podrán ver, no lo disfruté para nada. Y de hecho, no planeé ver la serie por lo mismo de que no me gustaron los personajes. Siento que son extremadamente fastidiosos y que tomaban decisiones que no tenían mucho sentido. Y le di dos de cinco estrellas, solamente porque la autora tiene una manera muy bonita de escribir las cosas. El siguiente libro que leí, y todavía no está disponible en español, es un libro de misterio armado Rock, Paper, Scissors. Y estamos siguiendo a un matrimonio, el cual al parecer está teniendo muchos problemas y están pensando en separarse. Y como último remedio, así de nuestra última oportunidad, deciden irse a un fin de semana a una iglesia en medio de la nada que ha sido readaptada para ser un tipo Airbnb. Y pues de ahí parte nuestra historia. Vemos dos líneas del tiempo. En una son las cartas que la esposa le estaba escribiendo al esposo conforme pasaban los años. Cada vez que tenían ellos un problema, ella lo escribía. Entonces te vas dando cuenta de cómo el matrimonio llegó a ser lo que es en ese momento del libro que se van a la iglesia abandonada. Algunos elementos góticos, lo cual no me encanta. El hecho de que están toda la noche afuera, están nevando, están en medio de la nada, no hay gente. Edificio grandote que parece estar medio embrujado. Ese tipo de cosas normalmente me desespera. Siento que fueron escritas de buena forma en este libro. Pero aquí el caso es que el esposo tiene una condición en la que no puede reconocer la cara de la gente. Que yo ni siquiera sabía que esto existía, pero resulta que sí. Que hay gente que no puede reconocer las facciones de las otras personas. Es decir, aunque yo esté hablando contigo que tengo 10 años de conocerte. Si no hablas, no sé cómo se ve tu cara, no sé quién eres, no nada. Entonces esto lo hace un narrador un poco no confiable. Por lo mismo de que es un personaje muy fácil de engañar, ya que no reconoce las facciones. Y sí, no me encanta cuando los autores utilizan este tipo de circunstancias. El libro más interesante. Siento que es hacer trampa un poco. Como que te dio flojera pensar en una trama mejor y... Aquí está la solución. El protagonista no distingue caras. Aún así, me pareció bueno. No me esperaba el final. Siento que dio giros interesantes. Por lo cual le di 4 de 5 estrellas. El siguiente libro fue Las chicas perdidas de Simone St. James. Y este libro es un libro de misterio ligero, pero con un toquecito paranormal de horror. Lo cual yo no sabía. Yo pensé que solo era misterio ligero. Vamos siguiendo dos líneas del tiempo. Como ya pueden ver, a los libros de misterio les encanta hacer eso. Dos líneas del tiempo. En uno estamos siguiendo una reportera. La cual perdió a su hermana hace varios años ya. Y la hermana fue encontrada en el patio de un orfanato. El cual estaba abandonado. Súper creepy. Lo sé. Ella está un poco traumada, entendiblemente, por esto. Y se obsesiona un poco con la historia del orfanato. Y con el asesinato de su hermana. Ya que ella piensa que no tiene mucho sentido como fue que la encontraron. Por otro lado, en la otra línea del tiempo. Estamos en 1950. Y vamos siguiendo la vida de cuatro alumnas en este orfanato. El cual, al parecer, está embrujado. Conforme va avanzando la historia, vemos como las líneas del tiempo se unen. Este libro, guau. He de decir que me dio miedo. Me dio miedo y yo no me lo esperaba. Tiene, les digo que un toquecito paranormal. Que ni siquiera forma gran parte de la historia. Pero yo, como suelo leer durante la noche. Sí era de que no me quería ni parar al baño sola. Porque me daba miedo. En específico, la historia de las cuatro alumnas del orfanato. Se me hizo muy, muy linda. Me llegó. Amaba yo la amistad que se desarrolló en ellas. Y son de esos personajes que tú solamente los quieres abrazar y proteger. Y dices, pobrecitas. Y pues sí, lo disfruté bastante. Se los recomiendo. Cinco de cinco estrellas. El siguiente libro, One Last Stop. Me parece que sí está en español. No estoy segura de cómo le pusieron. Pero aquí lo van a ver en pantalla. Y este libro es un libro de romance con un toque de ciencia ficción. Otra vez yo tratando de leer libros de romance. Déjenles cuento de qué va. Vamos siguiendo a una chica que se acaba de mudar a Nueva York. Ella siempre ha sentido que no pertenece a ningún lugar. Tiene una historia familiar un poco triste. Un día, por azares del destino, en el subway, en el metro de Nueva York. Conoce a una chica que es como que la chica de sus sueños. Y después de que se la encuentra varias veces en la misma línea de metro. Ella empieza a sospechar que algo no está completamente bien. Porque la chica tiende a ser muy evasiva en cuanto a su vida personal. Hasta que se da cuenta que esta chica al parecer está atrapada en el subway de Nueva York. El aspecto de la ciencia ficción de este libro lo disfruté bastante. Pero mi problema fue con la parejita, con las protagonistas. Siento que no tenían nada de química. Durante todo el libro yo lo sentía como que nuestra protagonista simplemente tenía un crush enorme en la otra chica. Y la otra chica como que estaba metida en su problema de estar atrapada en el subway de Nueva York sin poderse salir. Y pues sí, no lo considero un buen libro romántico. Pero es un libro con mucha representación. Muy diverso, entretenido y corto. Entonces le di 3 de 5 estrellas. El siguiente libro fue otro misterio ligero que me encantan. Y este es The Night She Disappear. Este libro todavía no tiene versión en español. Es de Lisa Jule. Es mi tercer libro de esta autora. Y oh por Dios, yo amo a esta mujer. Como todos sus libros, este libro se desarrolla en Inglaterra. Lo cual me encanta. Porque hay algunas veces que me siento un poco cansada. De que todos los misterios siempre pasan en Estados Unidos y en ningún otro lugar. Pues aquí también tenemos dos líneas del tiempo. Como les digo, a los libros de misterio les encanta tener dos líneas del tiempo. En uno estamos siguiendo a una chica que acaba de mudarse con su novio a un tipo de internado. Porque el novio va a ser el nuevo director del internado. Cuando ella de repente empieza a escuchar rumores de que el verano pasado dos adolescentes desaparecieron en este pueblito. Ella al ser una escritora de misterio se interesa mucho en el asunto y empieza a indagar. La otra línea del tiempo tenemos el punto de vista de la chica que desapareció. Ella desapareció con su novio. Y pues la vemos unos meses antes de que desapareciera. Nos va contando toda su historia. Hasta que las dos líneas del tiempo se unen. Siento que mi sinopsis no le está haciendo mucha justicia a la historia. Pero es que no quiero soltar spoilers. Así que es mejor que no sepan mucho de lo que va este libro. Lo disfruté enormemente. Siento que los personajes están muy bien hechos. Ninguno es simplemente bueno o malo. Son personajes que la autora supo poner muy humanos. Hay también mucha representación en este libro. Cosa que no solemos ver mucho en los libros de misterio para adultos. Eso me agradó. Y no me esperaba para nada el final. Por lo cual le di 4.5 de 5 estrellas. También muy recomendado como todo lo de Lisa Ju. Y para cerrar con broche de oro este video. Tenemos tutu un pachinko. Este libro yo creo que es el libro más famoso de este video. Es novela histórica. Y vamos siguiendo a una familia coreana. Durante la ocupación japonesa. Hasta los 1980. No quiero dar mucha información al respecto. Porque también siento que es un spoiler muy grande. Pero para que se den una idea. Vamos siguiendo la vida de una chica que en 1920 queda embarazada. Cosa que era impensable en esos tiempos. También recordemos que Corea estaba bajo ocupación japonesa. Lo cual es un periodo muy desagradable de la historia coreana. Y vamos viendo como su vida se va desenvolviendo. Desde este hecho de quedar embarazada. Hasta les digo hasta que ella es ya viejita. Y guau con este libro. También este es un libro como es un tochote de como 600 páginas. Yo desde que salió lo tenía como que sí pero luego. Y este año por lo mismo de que iba a salir la serie. Dije es que yo lo tengo que leer. Porque en la serie sale Living Hope y yo lo amo. Entonces por fin, por fin, por fin lo pude leer. Y oh por Dios, es muy bueno. Es muy emotivo. Si lo van a leer, ten tus Kleenex a un lado. Porque Yorikea seguro está muy 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 bien hecho. Les repito, no quiero soltar mucho de la trama. Porque siento que es spoiler. Pero si disfrutan la novela histórica. Si disfrutan la novela histórica asiática. Se los recomiendo bastante. Es un libro muy bien hecho. Con los personajes muy detallados. Y vale la pena leerlo. Le doy 5 de 5 estrellas. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero les gustara. Cuando los libros les haya interesado. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Y también me gustaría saber ustedes que están leyendo. No sale bien. Este video va a salir a tiempo para el día del libro. Así que feliz Día Internacional del Libro a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.